Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Tenemos aquí la siguiente lectura que vamos a reseñar La cual es Historia de Chile 1891-1994 Política, Economía, Sociedad, Cultura, Vida Privada, Episodios Del historiador Cristian Gasmuri Con muy bonita portada Este libro está realizado por un historiador que ya hemos revisado Anteriormente en el libro Historiografía Vagabunda, creo Y lo volvemos a ver Esta vez como escritor directamente de Historia de Chile Y acá tenemos quienes son los auspiciadores Tenemos acá al Instituto de Historia, a Pontificia Universidad Católica de Chile Y a Real Editores Es un libro de aproximadamente unas 500 páginas Bastante grandes Y bueno, vamos a revisar al autor El autor es Cristian Gasmuri Dice acá en su presentación bibliográfica Dice Cristian Gasmuri estudió en la Escuela de Derecho E Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile Se recibió de abogado en 1977 Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de California En Berkeley Donde obtuvo un Master en Arts en History Con promoción al programa de doctorado en 1978 Luego en la Université de París 1 Panteón Sobornes Donde consiguió el grado de doctor De l'Université de Histori Así se dirá Novo Régime En 1978 Ha sido director del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile Y ha escrito, entre otros libros El 48 Chileno, Igualitarios, Reformistas, Radicales, Mazones y Bomberos Que ganó en 1992 el Premio Municipal Categoría de Ensayo Y que fue reeditado en el 2017 Y La Persistencia de la Memoria Reflexiones de un Civil sobre la dictadura Que fue publicado en el año 2000 Por Rígla Editores también Además pertenece a la Academia Chilena de Historia Y hoy se desempeña como profesor titular de la Pontificia Universidad de Chile Ahora cuando dice hoy Vamos a ver de cuándo es este libro Y este libro podemos ver acá En la hoja legal Dice Cristian Gamuri 524 páginas Y vamos a buscar acá Cuándo es el año de esta edición Acá dice 2012 Dice que es la primera edición de julio del 2012 Y atrás Tira algo aparte de esto Y dice acá que fue publicado en el año 2012 Agosto del 2012 Vamos con el índice El índice Tenemos aquí el índice Para que ustedes lo puedan ver Y así puedan guiarse en caso de que quieran estudiar algo De este libro O no tener que comprarlo Para buscarlo O buscarlo en las bibliotecas Para buscar algún tema Porque eso me pasaba mucho a mí Que Mira acá están los episodios Son como pequeñas notas Notas chiquititas Artículos chiquititos Sobre ciertos temas Me pasaba a mí Que tenía que buscar y comprar los libros Para ver qué desea el índice Y si me servía o no Ese libro Entonces Para evitar eso Estoy haciendo esto Para que ustedes puedan tener El índice Sin necesidad de buscar el libro Mucho Como puede notarse Hay muchas Muchos capítulos Y subcapítulos Todo esto ha sido el índice Más índice todavía Y por último Ese índice Y la conclusión Entonces se puede notar Que tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son como quince páginas De índice Quince páginas De índice Bueno En la introducción Cristian Gamori Nos explica Que son Que son El largo tiempo Y la historia Y nos habla De que hay Fenómenos que son De largo plazo Y que hay fenómenos Que son de corto plazo Que son Hechos históricos Etos Mientras que Un fenómeno largo plazo Es un proceso Y él Toma esto Porque Para él Va a ser muy importante Abordar cuáles son Los procesos E identificar cuáles son Los hechos Y eso es lo que Él quiere identificar Quiere saber Qué cosas son De largo proceso Y qué cosas son Simplemente hechos Una crítica Que se le hacía Generalmente A los escritores Antiguos Era que Solamente se encargaban De dar Hecho tras hecho Guerra tras guerra O acto Tras acto Pero no Abordaban Con tanta fuerza O con tanta dedicación Los grandes Procesos De transformación Social Política Económica Entonces Él lo que Quiere hacer Es dar Una idea De qué son Estas cosas De largo tiempo Y la que hay Historia Ya está vinculado Con algunos Corrientes De la escuela De los anales Tanto Desde la época De Marc Bloch Como la de Brodel Entonces Eso es lo que Va a explicarnos En toda la introducción Es así como Avanza la introducción Y nos explica Que hay cosas Que son constantes En Chile O que son De largo De largo Tiempo histórico Y eso Una de estas cosas En las que se refiere Es el rasgo De lo chileno O del chileno Y habla Específicamente Del rasgo Mental Chileno En función De la geografía Para ahí Darle un tema Un poco más De la escuela De los anales En función ¿Qué función Cumple O cuánto Influye De la geografía De la geografía En el pensamiento Nacional Y es aquí Donde Empieza a analizar Y sacar Algunas Conclusiones Una de esas conclusiones Y que hace También referencia A autores Es que El chileno Habita Un lugar Lejano Es un lugar Lejano Y aislado Dice que Los primeros Que aparten Con esta idea Serían Alonso Ercilla Porque Alonso Ercilla Cuando Explica Y describe El territorio Chileno Indica que Un territorio Que sufre Y específicamente Del territorio De Chile En ese entonces Conocido Que era casi El valle central De Santiago Y hasta Puerto Montt Indica que Hay un proceso De O sea Hay una característica De aislamiento ¿Por qué aislamiento? Porque al norte Tenemos un desierto Muy árido Por el Oeste Tenemos El mar Extenso No hay Continente Muy cerca De Chile Por el Este Tenemos la cordillera De los Andes Y por el sur El frío Patagónico El frío Antártico Entonces Dice que Chile Como Valle central Y Valle del sur Se encuentra Alejado Completamente Aislado También Y esa es una característica Psicológica Otro aspecto Que también Surge De la análisis De Ercilla De Alonso Ercilla Es la pobreza Por ausencia De recursos Es decir Que Chile No tiene grandes recursos Ni frutales Ni Ni tampoco Animales No tiene recursos Grandes recursos Auríferos Grandes recursos De plata En cambio Solamente Va a tener El espacio Territorial Que se podría Extraer En el tiempo De Que se podría Aprovechar En el tiempo De Alonso Ercilla Y Alonso Ercilla Es el que indica Que también Que el Chile Es pobre En cuanto a recursos De hecho Hay historiadores Que Bueno No historiadores Cronistas De la época De la conquista Que indicaban Que Chile Era como Un país Que veía Que entramos Al territorio Del Valle Central Por ejemplo Se encontraban Con árboles Que no eran Fructíferos No eran No eran abundantes En frutas Como si Las partes tropicales De Perú Del Ecuador En las partes En países En los que Por un lado Si se encontraba Una gran cantidad De frutos Acá en Chile No había Eso puede ser También un efecto De las guerras O del temor De los indígenas Que sacaban Todos los recursos Posibles Para que el español Se encontrara Sin recursos Y muriera de hambre O tuviera que devolverse Entonces va indicando Que este proceso De aislamiento Gamuri Lo que indica Es que este proceso De aislamiento Esta característica De aislamiento Y de pobreza Van moldeando Un poco La psicología Del chileno Además dice Que se agrega Todo esto La timidez Y la sobriedad Porque el chileno Según Gamuri A lo largo De la historia Ha demostrado Ciertas características Y esa es la timidez Que sea muy tímido Y en segundo lugar Que sea austero Y eso quiere decir Que no Que no tenga Una excesiva Demostración Ornamental Que no sea Sibarita Que no sea Una persona Que tiende A mostrar su riqueza O a exhibirlas Entonces Eso se va demostrando Y él indica Que se va demostrando A lo largo del esto En la construcción De las casas En la fachada De las casas Y él indica Que esa fachada De las casas Sobre todo De las casas coloniales De las casas coloniales Porque él indica Que después De 1850 1870 Cuando empiezan A llegar Otro tipo De extranjeros Otro tipo De inmigrantes Entonces Aparecen Los burgueses O los pequeños Comerciantes O los grandes Comerciantes Que estos Si empiezan A mostrar Cierta Riqueza A través De los palacios A través De las decoraciones Externas Y eso va Contrastándose Con la austeridad De los primeros Chilenos De los primeros Hacendados Que se establecen En Chile Desde la conquista Ahora También indica Que hay otro elemento En la característica De los chilenos Por ejemplo La sencillez La honestidad La hospitalidad Pero también Un cierto tipo De inferioridad Provinciana Dice que El chileno Tiene un amor Al país A la tierra Pero también Tiene El tema De que la tierra Sea Prácticamente Casi un enemigo Del mismo chileno Con los terremotos Con la erupción Volcánica Con los derrumbes Entonces Dice que El chileno También tiene Cierta actitud Estoica Que Está dispuesta A enfrentar Los elementos Los desastres Naturales Es así como Sigue abordando Una vez que Llega Los primeros Elementos Españoles A Chile Y dice que Aquí hay Una cierta herencia Esta herencia De los elementos Españoles Que se va Mezclando Con los indígenas Va creando También Una cultura Que es Más Él dice Él ocupa La palabra Telúrica Telorosa Telurosa Es decir Relacionada Con la tierra Más que con el mar Porque se pregunta Cristian Gasmurri Se pregunta ¿Por qué Chile Que tiene Una costa Muy larga Muy extensa Una costa Muy grande Porque Chile No se abordó Como un país Marítimo Porque Hay una especie De cultura Guasa Del campo Y no hay Una cultura De la costa Porteña Navegante Entonces Va tratando De dar explicaciones Gasmurri Indica Que en vez Los pueblos Mapuche Que estaban Antes Y todos Los huiliches Y todos Los pueblos Que estaban Que eran avanzados Culturalmente No eran Pueblos Navegantes Eran pueblos También De la tierra Eran pueblos Que no estaban Con la intención De conquistar Otras tierras O invadir Otras tierras O incluso Explorar Otros terrenos No salían De la costa Donde pescaban Por ejemplo No iban Más allá De lo que Navegaban Los chonos O los changos No No iban Más allá De 100 O 200 Metros Por fuera De la línea Del encuentro Del agua Con la tierra Entonces Dice eso Dice que Los pueblos españoles Cuando llegaron Acá Los grupos españoles También llegaron Con una actitud De navegante Pero se fueron Convirtiendo En pueblos Telúricos En telorosos O telurosos Como le dice él En pueblos De tierra No de mar No de exploración Marítima Incluso Los vascos También lo hicieron Y uno De estos elementos Tiene que ver Con el hecho De que En las costas De Chile No hay tierras Cercanas O sea Si uno sale De Valparaíso Y comienza A navegar Hacia El Este O sea Perdón Hacia el oeste Hacia donde se pone el sol Tiene que navegar 13.000 kilómetros 14.000 kilómetros Para encontrar Una isla Muy pequeñita No hay un continente A 2.000 kilómetros A 5.000 kilómetros No Casi Casi 20.000 kilómetros Lo que tiene que recorrer Y eso es Muchísimo Entonces La navegación De exploración No No superaría Más allá De lo que es La navegación Por Por cabotaje Por ejemplo Para recorrer Las costas chilenas Pero más allá De eso Estaba muy difícil Y eso es una característica Que evita Que el pueblo Que la actitud Chilena Sea de Navegante Exploración Búsqueda de tierra Sino que se vuelve Un poco más conservador Más quieto Más Amarrado A la tierra Él va indicando Después que algunos historiadores Comienzan a explicar Por qué Chile Tiene ciertas características Diferenciadas De otros países Y él indica Que hay un aspecto Común que tienen Los historiadores Al evaluar La historia chilena Y hablan De la debilidad De Chile Frente a la economía En específico De la Lo que llamaba Encina La inferioridad económica Entonces Dice que Los historiadores Han resaltado Esa actitud Chilena Y le han dicho Que es como una especie De falta De iniciativa económica ¿Y cuáles son los motivos De esa falta De iniciativa económica? Entonces Gamuli Comienza a nombrarlo Dice que Algunos historiadores Consideran que La falta de iniciativa económica Se debe A la religión católica La religión católica La que te indica Que tener elementos Suntuarios Es pecaminoso Tener mucha riqueza Es de ambición Es ambicioso Mostrar la riqueza Es vanidad Entonces Todas esas Martillazos Que pega La iglesia católica Van haciendo Que el chileno No tenga Una intención De acrecentar Su fortuna Porque Juzga su fortuna Como algo Pecaminoso Mientras más plata Más pecaminoso Mientras más ganas De querer Aumentar El dinero Entonces Es más ambición Más vanidad Además Indica Que hay otra razón Por la cual Se supone Que no tenemos Iniciativa económica Y la indica Como que hay Una tradición Agrícola En los pueblos Indígenas Es decir Hay una tradición Agrícola De cultivos Más que de exploración Más de iniciativa Más de inversión Privada En negocios Financieros En negocios Industriales Por otro lado Hay una población Pequeña en Chile Por lo tanto Los mercados Son muy pequeños Iniciar un mercado Acá en Chile Iniciar una Tener una Iniciativa económica Implica Estar limitado A un mercado Muy pequeñito Y también Agrega que La geografía Influye mucho Al diferenciarse De lo andino En este caso Queda Un encierro Con respecto A la cordillera Y a todos los elementos Geográficos Que rodean El valle central Y el valle del sur Pero también Indica que la geografía Va haciendo eso Va creando Una especie De debilidad Porque no es A isla Ahora Para este capítulo Ha citado muchísimo A Max Weber Y a Toynbee Que son historiadores De fines del siglo XIX Entonces quizás Es un poco Anciana La Citas que ocupa Pero tampoco La invalida No se invalidan Pero sí Ya deberían estar Creándose Nuevas historiografías Además cita A Góngora Quien Quien indica También que El Estado Hizo a la nación Chilena Fue el Estado El que construyó A la nación Chilena No existía Una identidad Nacional Fue el Estado El que construyó Esa identidad Nacional Cada 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 grupo humano Tiene una especie De identidad Pequeña Una identidad Propia Los aymarás Los mapuches Los vascos Los pascuenses Tienen sus propias Identidades Pero el Estado De Chile Se encargó De crear La identidad Chilena Y eso es lo que Provoca Que Por un lado Gamuri Agrega Que Ello deriva En una homogenización Cultural O al menos En la inexistencia De Inexistencia De separatismos Eso es lo que Indica Que en Chile No hay intenciones Separatistas Ni nacionalistas El Estado Construyó La nacionalidad Chilena Y eso Implica Que el chileno Tenga una Sola representación Nacional También aborda Que en Chile Hay cierto grado De vagabundaje Vagabundaje No lo mismo Que emprendimiento Pero Si consiste En un poco De Intención De aventura Pero no Con la intención De aventura De generarse Riquezas Sino De subsistencia Entonces Chile Tiene eso Tiene El chileno Tiene eso Tiene esa sensación De que Va a buscar suerte En otro lugar Que no se va A quedar ahí Va a buscar suerte En otro lugar Pero suerte No fortuna Va a buscar suerte Entonces Dice que Una característica De los chilenos También Se debe A esa A esa característica De vagabundaje Y la vincula Ahora Con los sectores Bajos Que tienen Una debilidad Entonces Lo que yo voy a leer Está en la página 33 Dice acá Los sectores bajos No han tenido Un líder De su origen Que se haya Transformado En auténtico Líder O caudillo En un partido Que haya tenido La fuerza Para conseguir Y permanecer En el poder De vez en cuando Un izquierdista No un roto Causa Una cierta Expectación Chile No tiene En su historia Un Benito Juárez Que derrotó A los franceses Y la oligarquía Mexicana Su aliada Un Tupac Amaru Quien Aristócrata Inca Se hace conductor De su pueblo Sometido O escarnecido El indio En Chile Sigue abajo Por lo general Habría que Remontarse Hasta Lautaro Para encontrar Un Adalid Y aquí comienza El primer capítulo Chile 1891 1920 Lo va a abordar A través Del periodo Dice acá El periodo Oligárquico Liberal De 1891 A 1920 Entonces va Abordando Las principales Características De este periodo Aborda En una mención El conflicto Que De convertibilidad Del dinero Hace una mención De eso Y eso es bastante Bueno Porque Hay un gran problema En esta época A fines del siglo XIX En las que hay Un gran debate Sobre la convertibilidad También aborda La aparición De la iglesia Protestante Son dos temas Que muy pocas veces Han sido Por lo menos yo He leído En un libro De historia Indica también Bueno Y va abordando Esto Que Lo del servicio Militar Obligatorio Que Es un Gran hecho Pero que Implica Una transformación A largo plazo ¿Por qué? Porque Lo que hace El servicio Militar Obligatorio Es que abre La entrada A jóvenes Reclutas Que viven En condiciones Miserables Anteriormente Los oficiales Eran gente Aristócrata Y los que Estaban en el ejército Eran reclutados En el momento De la guerra O de presentarse Una amenaza Pero no era Más allá En cambio Cuando se forma Un ejército Más permanente Más profesional Y los reclutas Generalmente Son vecinos De las ciudades Pero acá Ya en la época De fines del siglo XIX Y comienzos del XX El reclutamiento Se hacía Para toda la extensión De población chilena Y esa extensión De población chilena Implicaba jóvenes De cualquier sector De sociales Y este Ingreso Al ejército De sectores Sociales Bajos A las filas Del ejército Así que el ejército Tenga un estatus Diferente Que tenga Un estatus En el que ya Las condiciones Sociales Están presentes A través de los soldados Y por lo tanto Los llamados A cambio Social También van a estar Presentes En el ejército Los cambios Sociales Los movimientos Sociales Van a ser Van a estar Presentes En el ejército Y el ejército Va a dejar De ser un ejército Un grupo Aparte político Y se va a convertir En un grupo Que va a tener Una opinión Política O al menos Ciertos grupos Dentro del ejército Van a tener Opiniones políticas Y las van a expresar De forma pacífica O de la forma De la acción De un golpe militar O de una toma Del poder Etcétera Bueno Luego va mencionando Varios elementos Como la armada Y como carabinero Menciona también A Pedro Hernán Trisano Como un héroe En el libro El veterano de tres guerras O veterano de tres guerras De Guillermo Parvox Creo Indica que el ejército Era Perdón Indica que este héroe Hernán Pedro Hernán Trisano Al final Había sido Un abusador De su poder Había sido Masacrador Y corrupto Entonces Ahí también Tenemos Las menciones De Villalobos Que estaba Más cercano En apoyar A los testimonios De la época Que hablan De un Prisiano Corrupto Violento Y por lo tanto Se llevó A cabo El hecho De que Villalobos Apoyara un poco Más Las versiones Que contaban O desmitificaban A este héroe De la zona Sur Y a medida Que va avanzando Se encuentran Aspectos Que van respondiendo Algunas preguntas Según Gammuri Y uno de estos Aspectos Es ¿Por qué En Chile No hubo Un desarrollo Industrial A inicios Del siglo XX Si tanto Era El ingreso De dinero Que generaba El salitre Y aquí Gammuri En la página 55 Da una explicación Dice que Hay un aspecto Conectado Con este punto Que merece Mayor atención Tenemos que recordar Y eso Esa frasecita No me gusta mucho A mí Tenemos que recordar Como si yo lo supiera Con anticipación Pero bueno Tenemos que recordar Que Chile Que Chile Entre los años 1891 Y 1920 Era un país Rico O al menos Solvente Y que Mucha De esa Riqueza La manejaba El fisco No puede No pudo Usarse Para intentar Un desarrollo Industrial Del país Ya fuese Con intervención Importante Del estado Como se hizo Años después O a través O a través Del apoyo De particulares Pero no se hizo Ni lo uno Ni lo otro El fisco Realizó Numerosas Obras Públicas Pero no Creó Una industria En una economía De producción Que pudiera Sobrevivir A la bonanza Salitera Los particulares Y de las Que por lo general Estaban ausentes Eso es lo que va Indicando Uno de los motivos Por los cuales No se genera Una industria En Chile Otro elemento Que veo También en este libro Es esto mismo Hay capítulos Muy breves Aquí en la página 63 Tenemos capítulos Muy breves Y específicos Puntuales Por ejemplo Tazas de crecimiento Económico Y acá nos indica Las tasas de crecimiento Pero así Súper puntual Súper como Esta es la información Es algo constante A lo largo De todo el libro Sigue abordando La época Y va abordando Varias cosas Varias temáticas De la misma época La dependencia Del salitre Las cifras De relación Peso-penique Y sus efectos Inversión extranjera Deuda extranjera Y en la parte De la deuda extranjera Camuri Nos deja en claro Algo Nos dice que En Chile Solamente había Inversión extranjera Y que la deuda La deuda externa Era producto De los préstamos Que se pedían Para aliviar Los grandes costos Del FIS Que había Estatales El gobierno Estaba haciendo Mucha Inversión Pero En cuanto A infraestructura Pero todo eso Lo hacía Con una parte Del salitre Pero también Pidiendo préstamos Para mantener Al gobierno Y esos préstamos Con el tiempo Fueron agrandándose Hasta que fueron Casi Impagables Y la razón Por la cual No podía Abordar Muy bien Los préstamos Extranjeros Que pedía Chile Era que En Chile No había Un impuesto A la gente A la gente No le pedían Pagar impuestos De hecho Acá en la página 68 El autor Dice lo siguiente En 1918 Representaban Un 35% El total Del gasto Del fisco Al contrario Capacidad de ahorro E inversión Del sector privado Decayó Del periodo Anterior Como consecuencia De una economía De consumo Que prevaleció En el único grupo Particulares De particulares Que habría podido Ahorrar Y no lo hizo La oligarquía De allí Que la inversión Privada Fue principalmente Extranjera El incipiente Capitalismo Chileno Se preocupó De inversiones Financieras A corto Y mediano Plazo Que le prometían Rápidas Y fáciles Ganancias Y no tuvo La capacidad Organizativa Ni dispuso De los montos Necesarios Para emprender Acciones económicas De mayor Envergadura Cuando Con todo Se formaron Rodimentos Núcleos Rodimentarios Núcleos Industriales En Santiago Concepción Valparaíso Y Valdivia Así El periodo De 1891 En 1920 Fue De un desarrollo Limitado En las cifras Y que se Demostró Frágil Contando Chile Con los enormes Recursos Aliteros Sumado A los préstamos Extranjeros Que año a año Venían a fortalecer La economía Dicho crecimiento Pudo haber sido Mucho mayor Entonces Que va indicando También En que Por qué La oligarquía Entonces No creó Una industrialización Y indica Que los motivos Son primero La cultura Que tenían La religión Católica Y por último No modificar Nada Porque así Estaban bien La idea Era mantener El status quo No modificar Nada Porque así Estaban bien Y esto Lo va a Fundamentar En la página 69 Donde dice Lo siguiente En todo caso La oligarquía Tradicional Del valle central Como vimos Más atrás No se preocupó De crear Un sistema Industrial Económico En general Moderno A qué atribuir Esta bulia En parte A razones Culturales Incluso A las familias Vascas Que ahora Poseían Gran parte De la tierra Habían perdido El empuje De lucro Que las Caracterizaba En el siglo XVIII Ahora Se creían Señores Y no Hombres De lucha Formados En las Activas Alquerías E industrias De las provincias Del País Vasco Como sus Bisabuelos O tatarabuelos También El hecho De que El hecho Que al Controlar El Estado Y la Hacienda O Fundo Tenían los recursos Suficientes Para darse La vida De lujo De rastacuero A la que Aspiraban Luego de abordar La clase alta Perdón Las clases bajas Y luego Las clases altas Aborda La clase media Y en ese Punto Gasmur Indica Que a inicios Del siglo XIX La clase media Ya tenía Cierta idea De clase De que Posición Ocupaban ellos En la Escalada En la Jerarquía Nacional Dice que Además de eso Hay otra clase media Que surge En la década Del 30 Y que es Católica Y no era Laica Como la clase media Que votaba Por los radicales Había otra clase media Surgiendo Aparte de la clase media Radical Va abordando entonces Los grupos sociales Aborda el mundo popular Los campesinos El obrero urbano El obrero del salitre Y como se organizan estos Las primeras organizaciones Trabajadores Rebelión Y represión También he notado Que a esta altura Ya se empiezan a aparecer Algunos errores Por ejemplo Voy a la página 88 También he notado Que a medida que Va avanzando a la página Ya hay algunos errores Por ejemplo La página 88 Dice aquí En 1921 La Foch Se afilió A la Internacional Sindical Roja Con sede en Moscú Fue entre 1905 Y 1926 Cuando se llamaba Compañía Mineral Delota y Coronel Y si me voy Una página antes A la página 86 Perdón Dice acá Fue entre 1905 Y 1926 Cuando se llamaba Compañía Minera De Lota y Coronel Que los mineros del carbón Comenzaron a organizarse En la sociedad de socorros mutuos Vuelvo a la página Y acá Dice Que los mineros del carbón Comenzaban a organizarse En la sociedad de socorros mutuos La mayoría de los mineros Venían de los campos A trabajar en la mina La mayoría de los mineros Venían de los campos A trabajar en la mina Por lo tanto Este párrafo de aquí Se volvió a repetir acá Aquí yo empecé a decir Bueno El editor Tiene que ser El responsable de esto Porque el editor Se tiene que encargar De revisar El texto Y comencé a poner atención A las cosas que se repetían Porque el que está en Gamur Tiene algunas expresiones Que se van repitiendo El Debemos recordar O Lo veremos más adelante O esto lo vemos más adelante O también El El Siguió por tiempo Y más tiempo Y más tiempo O más trabajadores Y más trabajadores Y repite tres veces Una palabra Entonces el editor Está bien que acepte El lenguaje Del historiador Pero cuando ya hay errores De tipografía O de párrafo Copiado Entonces Ahí es un problema De el editor Y el editor Aquí En este punto Ya empecé a poner La atención A lo que estaba haciendo Y veo que a medida Que va avanzando el libro El editor Ya desaparece Simplemente Este libro O una Lo querían sacar muy rápido O dos Al editor No le importaba Tanto revisar O ya estaba cansado De revisar O tenía mucha pega encima Mucho trabajo Seguimos con El libro Y vamos a llegar Ya a la página En la que se aborda La cultura Entonces Aquí también Aparecen algunas Intervenciones Del historiador Este libro Indica Christian Gammuri Es un libro Que acá atrás En la tapa Si leemos Dice lo siguiente Dice Hay tres razones Para leer esta nueva Historia Contemporánea La primera Es que se trata De algo diferente Abarca No solo aspectos Político Económico Sociales Sino también La historia De la vida cotidiana Y episodios Que marcaron O impresionaron Al país La segunda Es que está escrita Con el deseo De llegar A cualquier Chileno De una cultura Mediana Pero con Profundidad Y la tercera Tiene que ver Con el afán De objetividad Desafío Que Para la historia Histografía reciente Es particularmente Complejo En función De los tramos Colectivos Que la sociedad Ha vivido En los últimos 50 años Después de aventurarse Por estas páginas Sin duda El lector Quedará Con una imagen Más completa De Chile Contemporario Y A partir de un relato Ameno Y de fácil lectura Accederá además A aspectos Poco Conocidos De una historia Rica En sucesos Singulares Y Memorables Entonces Es un libro En el que Si se puede Quitar Uno un poco La Se puede Desajustar Un poco La corbata No es necesario Leerlo tan formal Y cuando se nota Esto Por ejemplo En En ciertas páginas Cristian Camuri Indica Que Sale con sus propias Expresiones Hay una parte En la que habla Sobre ciertas condiciones Sociales Y él dice Dios me libre Dios me salve De esta situación Y así va Después abordando Las características Culturales El pensamiento Positivista Los cambios En la música Los cambios En la arte También dice Que En la arquitectura De hecho En la página 104 Da su opinión Dice Pero en su conjunto Las ciudades chilenas Seguían siendo Chatas Y grises Con poca construcción De materiales nobles Y que Combinaban los conventillos Con absurdas mansiones De los más diversos estilos Los terremotos Han venido a mejorar Ese panorama Muy malvado Su comentario Luego de eso Va hablando Sobre los cambios En la vida privada Y habla Sobre la higiene Por ejemplo El jabón La vida sexual El fuego En la casa La comida cotidiana Que se comía Generalmente Los medios De comunicación El correo aéreo La vida religiosa El teléfono Y finaliza Con los episodios El primer episodio Que aborda Es Los lamentos Del centenario De la independencia Nacional Porque justamente Mueren algunos presidentes En ese proceso Y además de eso Hay un juicio A que se había logrado Construir como país Tras 100 años Y los juicios Son muy pesimistas Además de eso Se habla del conde Von Spie En Valparaíso También sobre El yelcho Y el piloto pardo Otro episodio Es el vuelo Que hace Dagoberto Godoy A través de la cordillera Y también Un duelo A muerte Que tuvieron que hacer Dos Políticos En este caso Uno era Arturo Alessandri El futuro presidente Y el otro era Guillermo Rivera Y fue un duelo Que tenían Los dos En Tenían que Querían realizarlo Y lo iban a realizar Por ciertas condiciones En Cerca de la cordillera Luego de eso Pasamos a la década 1920 1932 Y aquí es donde Empieza a explicar Cómo se va introduciendo La clase media Dentro del gobierno Y este es un proceso De largo tiempo Entonces Habla En primer lugar De El gobierno de Alessandri Aborda El ruido de Sables Y la constitución De 1925 Después de eso Aborda La dictadura De Ibañez Y además Dice que Ibañez Le dice que Abandonó el poder O sea Va relatando Cómo abandona el poder Y dice En un gesto noble Abandona el país Eso lo dice Gamuri Tratando de darle Como un sentido Más Romántico A la renuncia Del poder De Ibañez No sé si lo hace Con el sentido De Adularlo O en el sentido De hacerlo De manera Sarcástica Y se van Abordando Toda la temática Económica Que va Provocándose Tras la caída De 1900 La crisis O sea Del golpe De la crisis De 1929 Y los cambios sociales Que van Ocurriendo En esta misma época También La cultura Y cómo Se organizaron Los primeros Colegios De O Mutual Perdón O colegios De profesionales Cómo se arman También La Cómo va cambiando La iglesia Y También El problema De la desaparición De las primeras De las etnias En el sur Se aborda El arte Los logros deportivos La Y después de eso Va a la historia Un poco más Personal La vida privada Los nuevos vestidos Los nuevos bailes Y finaliza Después Con los episodios De este periodo Y uno es El Alpacatal Que fue Un choque De Trenes Que Le costó La vida A unos oficiales Que iban a desfilar A Argentina También Otro episodio Es la rebelión De la escuadra Que se genera Como una protesta Contra Los sueldos Que habían En la armada Y finalmente La historia Sobre La boya Del buey Que es Un sector De Valparaíso En la que había Que se hacía Un efecto De sonido Y que sonaba Como un buey Bufando O llorando Una cosa así Ahora Lo bonito De los episodios Es que aborda Temáticas Que no están Relacionadas Directamente Con La historia De Chile Pero sí Que fueron Muy importantes En ese momento Están relacionadas Con la historia De Chile Pero anecdótico Y eso Hace que Esta inclusión De estos episodios Anecdóticos Me recuerda Un poco A lo que sucedió Al fenómeno Que vino después Con los historiadores O los periodistas O los publicistas Que hicieron libros De historia de Chile O de difusión histórica De Chile Y eso Es interesante Porque esto ya lo ha estado haciendo Según este libro Gamori en el 2012 Entonces acá Tenemos Mucho de lo que va a ocurrir Después Con Felipe Portales Con Pedro Cayuqueo Con Jorge Varadit Esta cosa De revivir La historia Anecdótica Pasamos después Al periodo 1932 1952 Para el periodo De 1932 1952 Comienza Abordando El cambio Político Que hay Porque Dice que Ya este momento En la derecha Se empieza A formar Un grupo Disidente Un grupo Que comienza A tirarse Un poco Más al centro Ese grupo Es la falange La falange De ciertos estudiantes Que querían Volverse un poquito Más al centro Desde la derecha Y una derecha Laica Además de eso Estaba La transformación Política Del Partido Comunista Que se está Acercando Más A los Principios Que establecía Moscú Que establecía El Partido Comunista Soviético Entonces Fue un acercamiento Que Que los hizo Asociarse Al movimiento Socialista Soviético Y aparte De eso También surge El Partido Socialista El Partido Socialista Y también El Partido O sea Bueno Y el Sismo Chileno También Entonces Aquí A modo De resumen En la página 173 Gamuri Dice Tras la nueva Fisonomía Del abanico Político Había una realidad De fondo Desde 1920 Venía produciéndose Un cambio De la clase Política Chilena Que iba Más allá De los eventuales Acuerdos O desacuerdos Entre partidos Ya lo hemos dicho Eran Otros los hombres Otros los apellidos Otras las Figuras De los nuevos Dirigentes Políticos Chilenos Con la excepción Relativa De los partidos Conservador Y Liberal Este cambio Social En la clase Política Fue quizás Más importante Que la aprobación De la constitución De 1925 En la alteración Del estilo Político Parlamentario La política Para estos nuevos Hombres No era un Lánguido Juego de habilidad Sino una Feroz Lucha Por el poder Lo que favorecía La cohesión De los grupos En pugna Algunos De estos políticos Surgidos De la clase media Como Pablo Ramírez Fueron hombres De estado O técnicos Brillantes Pero la mayoría Eran hombres De partido Que habían hecho De la política Una profesión Hacia El segundo Gobierno De Alessandri Incluso Los políticos De la oligarquía Se habían acomodado Al nuevo estilo Lo que en el fondo Significaba Un acuerdo Entre clases La oligarquía Aceptaba Gobernar En Chile Perdón Gobernar Chile En conjunto Con la clase media Y sus reglas Así es que pasa Con esa conclusión Pasa después Al segundo Gobierno De Alessandri Aparece entonces El Frente Popular Y aparecen también Los gobiernos radicales Y esto Indica que La razón Por la cual También hubo Cierta estabilidad Política En los gobiernos radicales Fue el hecho De que La hegemonía Del poder Descansó En Una Coalición De partidos Y también Fue importante El hecho De que El partido Radical Estuviera Abierto A las Pesualidades De escuchar Opiniones De otros Partidos O de integrar Sus ideas Eso fue Un motivo Por el cual El partido Radical Logró tener Un gobierno Más o menos Estable Y Gamuri Y Gamuri Le da Mucha Potencia Al hecho De que Los partidos Radicales Surgieron Tras La derrota En las elecciones De Gustavo Ross Porque Gustavo Ross No era una persona Muy querida A pesar de Haber sido Implementado Ciertas medidas Económicas Pero No era Popular De hecho Era algo Clasista Entonces Indica Gamuri Que Gustavo Ross Por ser Clasista Provocó Que la derecha No saliera Electa En esa presidencia Y saliera Electo Pedro Aguirre Cerda Tras El debacle De Ibaña del Campo Entonces La pregunta Sería Una pregunta Ocrónica Sería ¿Y qué hubiese pasado Si no hubiese estado Gustavo Ross Como candidato Y hubiera sido Cualquier otro Candidato de derecha Que no hubiese sido Clasista Lo más probable Es que quizá Hubiera salido Un presidente Un presidente De derecha Que no Fuera tan amenazante O tan Que no causara Tanto temor Como lo causaba Pedro Aguirre Cerda Y quizás Pedro Aguirre Cerda Nunca hubiera sido Presidente ¿Cómo hubiera sido Esa historia? Entonces Comienza después A abordar Los cambios En los partidos Políticos Que viendo Esta situación De dominancia Del partido Radical Los partidos Comienzan A reestructurarse Y aborda En este caso Los últimos gobiernos De los radicales Luego de eso Aborda el gobierno De Ibaña del Campo Y finalmente Termina con La La influencia Que tuvo En la economía Los cambios Institucionales Que Realizaron Los gobiernos Radicales Primero Con una planificación Económica Estableciendo También un modelo De desarrollo Un modelo industrial Apoyado por el Estado La Corfo Y después de eso Los problemas Que hay Con respecto A estas Grandes implementaciones Estatales En la economía También Se refiere A las grandes Construcciones Que realizaron La creación De empresas Las nuevas Empresas Que habían Y finalmente El crecimiento Pobracional El cambio Social Que están teniendo Al haber Al recibir El pequeño O sea Bueno El influjo De la cultura Extranjera A través de la radio A través de las primeras Televisiones Entonces Eso es lo que va Abordando En este caso Aborda la educación A Gabriela Mistral También Incluso Hay capítulos Referencia A la psiquiatría Habla de Rosita Renard Y de Rosita Serrano Cosa que En esa época Y en los libros De historia Anteriores Es muy poco Nombrado Y luego de eso Aborda los típicos Temas de la vida Privada La higiene La sexualidad Las bebidas El correo El automóvil Finaliza Esta parte Con los episodios Primero La ciudad Del cobre Se huele Segundo episodio Es el marqués De cueva De cuevas Esta persona Que tuvo un crecimiento Social Y un arribismo Súper fuerte Pero que logró Conseguir Los objetivos Que eran Ser un alimento Una persona Primordial En los Círculos Sociales De más alto Rango En Europa También está El salto El capitán Larraguibel Que logró Con su caballo Lograr un récord Mundial La matanza De Ranquil La muerte En el teniente El temporal Del 22 de mayo De 1940 Que dejó Muchos barcos Destrozados En ese momento Y El Manutara Que fue El primer viaje En avión Que llegó Hasta la isla De Pascua De Pascua De Pascua De Pascua De Pascua De Pascua De Pascua